A las mujeres que se han hecho en la primera parte de la escuela, a las mujeres que se han hecho en la escuela, a todas las mujeres, a todas las mujeres. En un lugar de la Mancha, cuyo nombre no me sé, vivía yo, don Quijote de la Mancha, un caballero. ¿Eres mi flojo? ¿Es un gigante? No os preocupéis, no os dependeréis. ¡Allá vos! ¡Es un gigante! 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 ¿Dónde está mi Julieta? 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 Sí, 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 muy bonito. Pero esto que hay aquí, hablamos de mi libro, y mi libro es reconocido por todo mundo. Lo escribió Cervantes en mi libro Cuento a Caventura. ¿Y yo? ¿Y yo no lo hago? ¿Y el libro? ¿Un libro? ¿Un libro? ¿Sí? ¿Y mi libro lo escribió la imprensa? Siguiente! ¿Sí? Hablamos de que hay de más postura, que usted no puede hablar. Hablamos de que hay de más postura. 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 Hablamos de que hay de más postura.